¡Suscríbete al canal! Suma seis derrotas, un empate y una exclusiva victoria, además de algunas caricias. También se las ha arreglado para buscar el gol. Y mostrar su habilidad, encarando incluso al mismísimo Ronaldinho. La única alegría del delantero contra Brasil fue en la primera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia. La Roja ganó 2-0 con un gol del Tocopillano, que le ha anotado dos veces a Brasil. El otro tanto fue una jornada agri-dulce para Sánchez. En el Mundial de Brasil 2014, el Maravilla silenció al Maracaná con el gol del 1-1. Pero luego falló su penal en la jornada que el Scratch eliminó por penales a La Roja en octavos de final. Sánchez siempre ha sido titular ante el pentacampeón y ha jugado los partidos completos, salvo una vez. Rumbo a Sudáfrica 2010, sufrió una de las pocas expulsiones de su carrera. Alexis Sánchez está listo para escribir un nuevo capítulo contra Brasil. El goleador de La Roja espera dejar atrás la lesión y los malos recuerdos contra uno de sus adversarios más difíciles, pero contra el que siempre quiere decir presente.